Con la exposición Houdini y las leyes del asombro, cerramos una trilogía que empezamos con la exposición dedicada a Nikola Tesla, la continuamos con la dedicada a Julio Verne y ahora con Houdini hablamos del nacimiento de un mito, del mago más importante de la historia, pero a través de su historia también asistimos al nacimiento de los espectáculos de masas, de la comunicación de masas y a las técnicas de marketing y de promoción que seguimos utilizando en nuestros días. Con esta trilogía contamos lo que supuso el cambio del siglo XIX al siglo XX, que fue el momento en el que nació la modernidad, las innovaciones tecnológicas, los cambios sociales y culturales permiten entender gran parte del mundo en el que vivimos hoy en día. A mis espaldas se puede ver una recreación de una performance que hacía de verdad Houdini para promocionar sus espectáculos. Cuando iba a llegar a una ciudad contrataba a siete calvos para que recorrieran las calles con un sombrero, se detenían, se giraban, se quitaban el sombrero y se podía ver en sus calvas la palabra Houdini. Era un auténtico maestro a la hora de crear expectación con cada cosa nueva que iba a hacer. En el ámbito Pasen y Vean tenemos la oportunidad de conocer la historia de la magia en el siglo XIX y así comprender lo que aporta Houdini cuando aparece. Conoceremos los circos y atracciones de feria en los que el mago era un freak más y sobre todo nos detendremos en Robert Udán, el gran mago que vistió por primera vez a los ilusionistas con frac, les puso un sombrero de copa y los subió a los escenarios más elegantes y hizo de la magia el gran espectáculo que luego ocuparía desde el final del siglo XIX a las primeras décadas del siglo XX, la época dorada de la magia. A principios del siglo XX la magia era algo tremendamente popular y lo era también en Argentina, como demuestra esta sección que le dedicamos de manera especial, en el que mostramos objetos de la colección de Alex Nebur y en el que podemos ver los libros que servían para que la gente aprendiera a hacer los trucos en sus casas, las cajas de magia que también permitían jugar a la vez que se aprendía a hacer trucos y por supuesto una maravillosa selección de objetos y aparatos de magia que utilizaban los ilusionistas entre los que hay algunos del famoso mago argentino Fu Manchu. La gran innovación de Houdini lo que le hizo verdaderamente grande fue el escapismo, no solamente era capaz de escaparse de todo tipo de esposas, grilletes y candados, sino que además diseñaba artefactos cada vez más complicados de los que parecía que era imposible escaparse, como la celda de tortura acuática o esta camisa de fuerza que nos acompaña y llegaba a hacer auténticos milagros de escape ante los ojos admirados de miles de personas que literalmente llegaban a temer por su vida. La magia es también ciencia y nos da herramientas para comprender el mecanismo de nuestro cerebro. Los magos saben de forma intuitiva cómo hackear nuestra mente para hacernos creer que estamos viendo cosas que no existen y manipular nuestra atención. Houdini también lo sabía, investigó muchísimo sobre el tema y en la exposición a partir de de su truco maravilloso en el que hizo desaparecer en el Teatro Hipodrón de Nueva York a una elefanta de cinco toneladas, lo aprovechamos para hacer un repaso de todas esas formas que la ilusión tiene de engañar nuestro cerebro. En la sección Lo que creen tus ojos pasamos revista a estos principios científicos. Houdini supo cómo crear su propio personaje, comprendió como nadie las posibilidades de los nuevos medios de comunicación. Cuando apareció el cine fue el primero en hacerse su propia productora para así hacer sus películas y llegar donde sus actuaciones no llegaban. Cuando apareció la aviación se hizo pilotos simplemente para ser la primera persona en volar en Australia y así estar en los libros de historia. En la exposición el visitante podrá ver toda una selección de esas técnicas que sabían aprovechar todas las oportunidades para hacerle a alguien inmensamente popular que era adorado por la gente. Para crear su imagen Houdini trabajaba con los mejores. Si tenía que escribir un relato se lo encargaba Lovecraft, pero eso sobre todo lo podemos apreciar en los carteles, unos carteles maravillosos que son todo un espectáculo visual y en los que el visitante va a poder ver cómo va evolucionando el estilo según los temas y las preocupaciones de las distintas etapas de Houdini. Los últimos años de su vida Houdini los dedicó a una cruzada contra los médiums y todos aquellos que afirmaban tener poderes paranormales. El hecho de que pretendieran hacerle creer que habían contactado con su madre muerta le hizo ver la necesidad de desenmascarar a todos los que pretendían sacar beneficio del dolor ajeno y eso le llevó a una agria polémica con Arthur Conan Doyle, el escritor y creador de Sherlock Holmes que hasta entonces había sido su gran amigo en lo que es una de las páginas más apasionantes de rivalidades de toda la historia de la literatura. Soy Miguel Ángel Delgado junto con María Santoyo, curador de la exposición Houdini y las leyes del asombro que se puede ver en la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica.